Les estamos presentando Dígalo Aquí Desde ayer estamos haciendo seguimiento a esta lamentable situación que ocurrió en el estado de Táchira, específicamente en la ciudad de Táriba, lugar muy populoso donde se realizaba una protesta y allí efectivos policiales dispararon contra la muchedumbre, contra las personas que estaban trancando la vía y uno de los que resultó herido fue un muchacho de tan solo 16 años de edad que ha perdido la visión ante las graves heridas en sus ojos A continuación vamos a conversar con Fabiola Niño, ella es la corresponsal de EBTV en el estado de Táchira porque es que allí hubo bastante movimiento desde el punto de vista mediático a razón de escuchar, de entender un poco las razones a las cuales se somete esta señora por lo cual conoce el estado de su hijo y también los galenos que pronostican ante la situación de Rufo Chacón Fabiola, buenas noches, te saludamos desde acá, desde los estudios de EBTV, cuéntanos la situación actualizada en relación a este joven Hola, sí, buenas tardes, buenas noches, nosotros como tú lo dices, estuvimos hoy todo el día, de verdad, haciendo el seguimiento a esta lamentable información que tuvimos que dar a conocer, cómo es la situación médica en la que se encuentra el joven Rufo Chacón de apenas 16 años pudimos conversar con su mamá, la señora Adriana, quien nos daba información al respecto de la condición de su hijo nos llamó mucho la atención y nos afectó mucho, mejor dicho es que le preguntamos a la madre que cómo estaba el joven y dijo que lo primero que le había dicho cuando se enteró de su situación médica que había perdido sus dos ojos, pues le dijo que se quería morir esa es una de las frases que está rodando por todo el mundo relacionado con esta información la parte médica, por supuesto, antes su madre pide justicia y no se conforma con los dos detenidos que hay por parte de los efectivos policiales que fueron los que dispararon a quemarropa directamente a la cara de este joven que por eso le hacen ese daño tan grave en sus ojos que quedaron totalmente destrozados con los perdigones la señora pues pide justicia y que no se conforma con las dos detenciones de los efectivos policiales porque ella dice que la responsabilidad es desde el que dirige la policía regional hasta el último funcionario que estuvo en el procedimiento donde se produjo esta situación con la policía del estado los médicos dieron a conocer que lamentablemente pues por supuesto el joven perdió todo lo que es su ojo los dos ojos y que en estos momentos se están tratando es de hacerle varias operaciones de manera estética para que no se le vaya a cerrar el ojo por completo y le van a poner unas prótesis para que se mantenga pues de manera estética se vea digamos mejor Fabiola Dime Sorry de interrumpirte pero es que obviamente es tan triste lo que estás narrando estamos hablando de un jovencito de apenas 16 años pero quería preguntarte también cómo amaneció hoy el estado Táchira porque en cualquier lugar del mundo ocurre un hecho tan aberrante como esto y yo esperaría que por lo menos los vecinos y la colectividad y todos los grupos de defensa de derechos humanos de allí pues salieran y protestaran en contra de esta acción policial y que no hubiese solamente dos policías detenidos sino que hubiesen en medidas más contundentes Sí, bueno, en la mañana en el mismo sector donde se produjo la situación con el joven tú lo dijiste, apenas 16 años, la semana que viene iba a tener su acto de grado iba a recibir su título de bachiller no sé qué decisión vaya a tomar la familia con relación a esto pero hubo hoy protestas allí las personas trancaron nuevamente la vía pero lo que sí pudimos observar es que hay mucho temor a salir nuevamente a trancar las vías de comunicación las personas ubicaban escombros para trancar la vía pero se retiraban inmediatamente y dejaban allí los escombros que eran por supuesto retirados por los efectivos policiales y por los efectivos militares que estuvieron rondando la zona todo el día no hubo otro tipo de manifestación no hubo protestas en otros sectores relacionados con esta situación que se presentó con el joven ya para mañana están llamando así a concentraciones de rechazo pero hoy, tú lo dices muy claramente pues a pocas horas de lo ocurrido no hubo ningún tipo de manifestación digamos de muchas personas en algunos días de comunicación aquí en el Estado Fabi, yo entiendo que la reacción tardía de la población en este caso obedece a algo que es el miedo porque sin duda que estos policías actúan con una orden y es de generar terror en las poblaciones que quieren manifestar rechazo o descontento sabemos muy bien que esa es la plantilla que hay a partir de las órdenes que se dictamina de Miraflores ahora, yo quiero compartir contigo una inquietud y es por qué se tardó tanto la gobernadora del Estado Táchira entiendo que ella no tiene ningún tipo de potestad sobre esa policía que está intervenida pero, oye, yo esperaba que en el día de ayer en la noche hubiese un pronunciamiento ella solamente utilizó dos menciones en las redes sociales y quizás, dando datos muy precisos pareciera que estuviera consultando lo que iba a decir porque, a mi parecer, mi opinión muy personal creo que se tardó mucho en reaccionar Bueno, en el día de ayer cuando se produjo la información tuvimos acceso directo a lo que es el hospital central donde se estaba tratando se iba a realizar todo lo relacionado a la atención médica al joven rujo Chacón allí la gobernadora tuvo algunos contactos pero directos con los médicos que atendían al joven y ella ponía algunos detalles nos manifestaba hoy, antes del inicio de la rueda de prensa que estaba siendo muy específica porque quería tener los detalles de qué iba a hacer después de la operación del niño y tener también, por parte de la madre del joven cuál iba a ser su oposición en cuanto a lo que había ocurrido ya en el día de hoy pues la gobernadora sí habló a todos los medios de comunicación muy temprano ayer digamos en horas de la tarde de ayer pues el presidente del cuerpo de salud y el director del hospital central fueron los que tomaron la vocería en cuanto a lo que es la gobernación y la parte de la dirección de salud aquí en la entidad Fabiola, quiero preguntarte también sobre los cuerpos de seguridad allí en el estado Táchira entendemos que todavía estaría este señor Bernal Freddy Bernal como encargado del régimen de Maduro en la región ¿cuál es la situación real de las policías tanto municipales como del estado allí en el Táchira? Mira, la policía del estado que fue la que actuó en este caso del joven ruso Chacone está intervenida está intervenida desde hace aproximadamente unos 20 meses o sea, la gobernadora en el momento que ella asume la gobernación ya la policía del estado que anteriormente en el periodo del anterior gobernador José Gregorio Vierma Mora pertenecía a la gobernación del estado Táchira cuando gana la gobernadora pues es intervenida y le dan esta responsabilidad al Ministerio de Interior y Justicia el ministro de Interior y Justicia es el que nombra directamente al director de la policía del estado Táchira y pues por supuesto aquí todos los organismos de seguridad como es la SODI la REDI y la policía del estado Táchira le rinden cuenta directamente es a Freddy Bernal el que fue tú lo has dicho muy bien el que colocó el régimen de Nicolás Maduro aquí con los mal llamados protectores de los estados donde ellos no tienen gobernadores pues afines al régimen entonces Freddy Bernal es el que recibe aquí es el que tiene el contacto directo con todos estos organismos de seguridad y le rinden pues cuentas es directamente a Freddy Bernal y Freddy Bernal a Nicolás Maduro Fabiola Niño muchísimas gracias por este contacto informativo por ampliarnos lo que tiene que ver con esta información por supuesto vamos a estar bien atentos a los nuevos acontecimientos allí en el estado Táchira muchas gracias por este contacto y con esto pues hacemos una pausa ya regresamos con mucho más de Dígalo Aquí les estamos presentando Dígalo Dígalo Aquí